Hay una época de daño en donde los odios, los rencores, los enojones, todo eso se olvida. Es una época muy bonita en donde los niños se divierten y la fantasía hace pesa de todos nosotros. La época de la Navidad. En esta pasión, tanto el grupo de Timbiriche como el grupo de Bachís tienen mucho gusto en mandarles una muy cadurosa, feliz Navidad para todos ustedes que nos estén escuchando. Y nos han preparado un numerito especial de Navidad que espero desempante a todos. Muchas gracias y feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!